Madrecita de mi alma Nunca el tiempo de sojar te podrá Flor de la alma eres tu madre mía Nunca el tiempo de sojar te podrá Porque oculta te llevo en mi pecho Y con tu aroma la vida me das Porque oculta te llevo en mi pecho Y con tu aroma la vida me das Con mi canto hacia ti madre mía Pido al cielo por tu felicidad Con mi canto hacia ti madre mía Pido al cielo por tu felicidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Pido al cielo por tu felicidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad ¡Gracias! 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 Si es verdad lo que me dices Que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas En unirte junto a mí O es que alguna duda tienes O quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres Te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Yo soy el marino y vengo Yo te enseñaré a viajar Yo soy el marino y vengo Yo te enseñaré a viajar Rodaré contigo el mundo Buscando felicidad Rodaré contigo el mundo Buscando felicidad En la mar En la mar En la mar hay pececillos De color plata y zafiros Botaré yo mis anzuelos Y el pescado es para ti Botaré yo mis anzuelos Y el pescado es para ti Allá lejos hay un mundo De amor y felicidad De amor y felicidad Allá lejos hay un mundo De amor y felicidad Pero tú serás la reina Que en mi pecho gozarás Pero tú serás la reina Que en mi pecho gozarás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Mañana cuando yo muera No te has de acordar No te has de acordar de mí Pero yo desde mi tumba Solo he de pensar en ti Pero yo desde mi tumba Solo he de pensar en ti Hoy que me alejo De tu amor querida Siento en mi pecho Siento en mi pecho Un dolor profundo Me parece que nunca Te veré mi vida Y que dentro de mi alma Te llevo prendida Y que dentro de mi alma Te llevo prendida Si es el destino amor Que nos separa Digámonos adiós Sin una lágrima Solo te pido Que no me olvides Que no me olvides Prenda querida Que no me olvides Prenda querida Si es el destino amor Que nos separa Digámonos adiós Sin una lágrima Solo te pido Solo te pido Que no me olvides Que no me olvides Prenda querida Que no me olvides Prenda querida Me voy Porque es preciso Que yo de ti me aleje No puedo por más tiempo Mis penas soportar Me voy Pero es preciso Que al irme Yo te deje Bañadas con mis llantos Las gradas de tu altar Bañadas con mis llantos Las gradas de tu altar Te voy Pero no llevo Ningún resentimiento Nadie sabe en el mundo La historia De los dos Lo mucho que mintieron Tus ojos y tus labios Cuando amor me curaron En nombre de tu Dios Y tú serás mañana La estrella luminosa Que alumbraré en silencio Mi cruz en el panteón Porque te quise un día Con hondo sentimiento Porque te quise un día Con todo el corazón Y tú serás mañana La estrella luminosa Que alumbraré en silencio Mi cruz en el panteón Volveré en silencio Volver sería el martirio Para toda mi vida Te fuiste terminando No intentes regresar Te juro que yo nunca Sufriré por tu ausencia Al contrario me alegro No volverte a ver más Al contrario me alegro No volverte a ver más Cuánto tiempo Amor Tú me fingiste Cuánto tiempo Amor Siempre te di Dime ingrata ¿Por qué me abandonaste? Pe te lejos No quiero verte más Dime ingrata ¿Por qué me abandonaste? Pe te lejos No quiero verte más Cuánto tiempo Amor Tú me fingiste Y yo en cambio Amor Siempre pedí Dime ingrata Dime ingrata ¿Por qué me abandonaste? Pe te lejos No quiero verte más Dime ingrata ¿Por qué me abandonaste? Pe te lejos No quiero verte más Tú tienes la palabra Te toca decidir Si es que sigues conmigo O te alejaste de mí Estoy resuelto a todo Seguir o no seguir Me da igual que te vayas O te quedes aquí Me da igual que te vayas O te quedes aquí Temor no tengas nunca de decirme Cualquiera sea tu determinación Si sabes que no puedes exigirme Ni yo a ti ponerte condición Será mejor que digas lo que sientes Y no andes con rodeos ni pretensiones Es hora de que hablemos claramente Y hacer lo que nos pica el corazón Será mejor que digas lo que sientes Y no andes con rodeos ni pretensiones Es hora de que hablemos claramente Y hacer lo que nos pica el corazón Temor no tengas nunca de decirme Cualquiera sea tu determinación Cualquiera sea tu determinación Y no andes con rodeos ni pretensiones Es hora de que hablemos claramente Y hacer lo que nos pica el corazón Eres tan linda y buena Que yo quisiera Que tu cariño nunca me abandonara Porque tan solo es tuya mi vida entera Y el alma si me olvidas Me la arrancará Feliz me siento vida de mi vida Cuando me miras Cuando me miras Cuando yo te miro Cuando me besas Cuando yo te beso Si tu suspiras Yo también suspiro Acariciado siempre viviremos En un romance dulce y perfumado Por esa dicha que ambos sentiremos Por el cariño Que tu me has brindado Feliz me siento vida de mi vida Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras Cuando yo te miro Cuando me besas Cuando yo te beso Si tu suspiras Yo también suspiro Acariciado siempre viviremos En un romance dulce y perfumado Por esa dicha que ambos sentiremos Por el cariño Que tu me has brindado Desde que tu te fuiste Mujer de mi alma Llevo grabada en mi alma Tu desengaño Tu desengaño Desde que tu te fuiste Mujer de mi alma Llevo grabada en mi alma Tu desengaño Mujer de mi alma Apiadate por Dios Mujer Ven calma esta pena Mujer de mi alma Que me tienes sufriendo Hasta puedo morir Porque mi alma sin ti Vivir no puede Ven calma esta pena Mujer de mi alma Porque mi alma sin ti Vivir no puede Ven calma esta pena Mujer de mi alma Mujer de mi alma Porque mi alma sin ti Vivir no puede Ven calma esta pena Mujer de mi alma Porque mi alma sin ti Vivir no puede Ven calma esta pena Mujer de mi alma Dulce amor mío Yo vengo a cantarte Y quiero Que escuches Los sentimientos Dos de mi alma Que te hagan Vibrar el alma Porque deseo Ser eternamente Tu amor Porque deseo Ser eternamente Tu amor Besarte y acariciarte Toda la vida Es mi mayor anhelo Si mi alma Si mi alma serás amada Es mi frase final Porque el corazón palpita Cuando te veo Más fuerte Que aún allá en mi tumba Te gritaría Te gritaría Porque el corazón palpita Cuando te veo Más fuerte Que aún allá en mi tumba Te gritaría Te quiero Besarte y acariciarte Toda la vida Es mi mayor anhelo Si mi alma Si mi alma serás amada Es mi frase final Es mi frase final Es mi frase final Porque el corazón palpita Cuando te veo Más fuerte Que aún allá en mi tumba Te gritaría Te quiero Porque el corazón palpita Porque el corazón palpita Cuando te veo Más fuerte Que aún allá en mi tumba Te gritaría Te quiero Padre mío Padre querido Los años no han pasado En vano Para ti Y por eso te pido Me brindes tu consejo El consejo de padre Que tanto necesito Y por eso te pido Me brindes tu consejo El consejo de padre Que tanto necesito Escucha padre mío Lo que tu hijo Lo que tu hijo te canta Lo que con gran cariño Confuse para ti Porque eres lo más bello Que Dios me ha regalado Y a él pido rezando No te apartes de mi lado Y a Dios vivo rezando No te apartes de mi alrededor No te apartes de mi lado